Bueno, primero, ¿a qué hora se terminó el rescate y todo lo que esto ha implicado? 6.45 de la mañana fue la hora exacta en la que solamente se esperaba el regreso de los dos rescatistas que se encontraban dentro del segundo funicular, en donde se encontraban unos 17 turistas en el teleférico de Puerto Plata, que se encontraba a unos metros de la segunda base en la cima de la loma Isabel de Torres. Entonces, un proceso que se estuvo llevando desde tempranas horas de la tarde del domingo y que finalizó 6.45, 6.48 de la mañana, con feliz término, gracias a Dios. ¿Cuál fue el método que usaron? ¿Cómo lograron rescatarlo? Julio, los funiculares tienen unas compuertas, tanto en la parte superior como en el piso, en la parte inferior de los funiculares. Y se utilizó esa compuerta del piso junto con un sistema de poleas y cuerdas para poder bajar a las 17 personas, 16, 17 personas que se encontraban en ese funicular en una labor de rescate conjunta de la defensa civil, del equipo de rescate de la base aérea de Puerto Plata, rescate AMBAR, el 911, e incluso unos técnicos que llegaron en horas de la noche, cercana a las 9 de la noche, que son técnicos del metro de Santo Domingo, que se hicieron acompañar del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliz. ¿Tienes datos de dónde provienen las personas que estaban ahí, ese grupo de 32 personas, por lo menos de algunas de ellas? Sí, sí, sí. Pudimos conversar inclusive con tres o cuatro de ellas, incluyendo una turista internacional de nacionalidad boricua, que se encontraba visitando por primera vez la atracción, algunas familias que venían de la parte este, específicamente de las zonas de Sabaneta de Yásica y esas zonas por ahí arriba de la parte de Moca, de la costa mocana, como decimos nosotros, y también personas de aquí mismo de la ciudad, inclusive hicimos contacto con el joven Víctor Reyes, ya cuando tenía unas cuatro horas en el funicular, pudimos hacer contacto con el abogado Víctor Reyes, que se encontraba con su familia, le pasé un audio a Lea. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el audio con Víctor Rodríguez, vamos a escucharlo de inmediato. Sí, así es. Buenas tardes hermanos, nosotros estamos todos aquí, yo estoy con mi familia, y aquí ya vemos 17 personas varadas, de hace ya casi cuatro horas. Hay personas que ya están desmayándose y que están muy preocupadas, sumamente preocupadas, porque estamos en medio del trayecto, e incluso el calor está agotador aquí, porque el sol está dando de frente al funicular. Adelante César. Pues bien, ese es Víctor Reyes, abogado, yo tuve la oportunidad de por un instante poder comunicarme con él vía WhatsApp y poder indagar cuál era la situación de ellos, él explicaba, bueno, en ese momento, nosotros podíamos observar cómo el sol daba directamente hacia ese funicular que era el que más alto estaba en el trayecto, porque estaba más cerca de la segunda base, como dije en principio, que es allá arriba en la cima de la loma Isabel de Torres. Iniciaron unas labores de rescate a eso de las cinco de la tarde, con, vamos a decirlo así, con una especie de carretones parecidos a los funiculares, pero que se utilizan para dar labor de mantenimiento y que eventualmente podían utilizarse para labores de rescate. Momentáneamente hubo ciertas dificultades con este carretón, pero luego, cercano a las ocho de la noche, se pudo bajar del funicular que estaba más cerca de la base que está aquí en la ciudad de Puerto Plata, las primeras personas, incluyendo un bebé y unos niños que fueron los primeros rescatados, cercano a las ocho de la noche, y luego se fue haciendo el rescate de los demás que estaban en el primer funicular que se encontraba, yo diría que a unos 500, 600 metros, no más, de la base del teleférico aquí en la ciudad de Puerto Plata. César, yo sé que se va a hacer una investigación y que lógicamente tiene que determinarse, pero ¿qué teorías circulan de lo que pasó? Mira, Ori, yo quiero iniciar diciendo lo siguiente. En 47 años de servicio del teleférico de Puerto Plata, esta es la primera vez que nosotros los puertoplateños observamos un incidente, vamos a decirlo así, una situación de esta magnitud. ¿Por qué? Por la rigurosidad que se tiene en el mantenimiento y en el manejo de esta atracción turística. Anualmente se hace un mantenimiento exhaustivo de toda la maquinaria, de toda la estructura, la torre, se cambian cables, se hace un sinnúmero de cosas, pero semanalmente se hace una inspección preventiva de toda la logística que envuelve al teleférico de Puerto Plata. Y ha llamado a sorpresa, e inclusive estuve conversando ayer con el reverendo, con el doctor Rafael Núñez, quien hasta el momento, a pesar de que se habla de una renuncia, de un cambio en la presidencia del patronato, a ellos mismos también le ha sorprendido, y es causa de investigación de los técnicos locales, junto al parecer con un equipo de técnicos brasileños, pudiese darse el caso que los técnicos italianos que anualmente vienen a dar el mantenimiento exhaustivo, y que al parecer son parte de la empresa que construyó y fabricó el teleférico de Puerto Plata, también pudiesen estarse involucrando en las labores de investigar a nivel técnico qué fue lo que sucedió en esta situación. Tengo que destacar que el testimonio de la mayoría de los que pudimos conversar con ellos, de los turistas que estuvieron en los funiculares, hablan de una especie de frenado, algo brusco, que provocó que los funiculares se mecieran durante un tiempo y que luego se detuvieran, y esto es lo que tenemos hasta el momento con relación a esa parte de lo que sucedió ayer. No hubo ningún evento en el clima, ¿verdad? Brisa, ni nada que generara esto. Ayer tuvimos, pudiéramos decir que un día perfecto, en cuanto a clima se refiere. Sí, ya en las últimas horas de la tarde hubo una neblina muy espesa en la cima de la Loma Isabel de Torres, que de alguna manera evitaba la visibilidad del segundo funicular que se encontraba en esa área. Incluso, había un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que hacía unos vuelos de inspección, ¿verdad? Para observar cuál era la situación de las 17 personas que estaban en el funicular, que estaba cercano a la Loma Isabel de Torres, y por momentos era imposible la visibilidad por la cantidad de neblina. Pero el incidente ya se había producido. Pero ya se había producido el incidente, exactamente así es. Vimos fotografías de las personas rescatadas con arnés. ¿Esto se utilizó en todos? Porque vemos que habían personas de edad, ¿no? Y niños también. ¿Utilizaron arnés en todos? Sí, así es. Teníamos personas de, como dije en el inicio, personas de los diferentes organismos de rescate, Defensa Civil, Rescate Ámbar, que es un rescate voluntario de Puerto Plata muy efectivo, también un trabajo muy efectivo del sistema de emergencia 911, el SARS-2, que es un equipo élite de rescate de la base aérea de Puerto Plata, utilizando toda la logística que se tenía a la mano, arnés, unas cuerdas, iluminación. Inclusive desde horas de la tarde se estuvo pasando líquidos, mantas por un sistema de cuerdas que se instaló y se estuvo muy al pendiente de la condición física y mental de las personas que estaban en los dos funiculares. César, 47 años, nunca había pasado un estricto mantenimiento, tiene, pues, este teleférico. Ocurre el mismo paralelo a una situación en las Américas donde se entiende que hubo manos criminales, por lo menos lo que han informado inicialmente las autoridades. Y el gestor del aeropuerto. Exactamente, y el gestor del aeropuerto. Entonces, ¿aquí hay alguna hipótesis que sugiera esa posibilidad? Particularmente yo soy de los que pienso que hasta que no se realicen las investigaciones del lugar, todo es teoría conspirativa. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer se levantaron ciertas ideas, ¿verdad? El cerebro de muchas personas es muy fértil respecto a esto. Además, lo del teleférico sucede en el contexto de una serie de rumores que hasta el momento pudiera catalogarlo yo de esa manera, como rumores sobre una supuesta privatización del principal atractivo turístico que tiene la ciudad de Puerto Plata, como lo es el teleférico de Puerto Plata. ¿Verdad? Entonces, pero yo soy de los que prefiere esperar el trabajo exhaustivo y el resultado de un reporte fruto de una investigación de los técnicos del teleférico para poder decir cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias. César, estaremos pendientes de esa investigación y también de que se determine quiénes fueron los dos líderes que mantuvieron la calma en esos dos grupos de 16 personas, más o menos en cada vagón. Porque sabemos que en situaciones así, pasarse 4, 5, 6, 8, 10 horas a esa altura sin saber cuándo te van a rescatar, con gente que tiene miedo a la altura, que hace el paseo porque sabe que es breve y quizás convencido por el resto de la familia, no es fácil. La gente se desespera, agrava la situación y ahí surge un líder de manera natural que mantiene la calma en el grupo. Ojalá que más adelante podamos saber. ¿Perdona? Sí, si me permiten. Es algo jocoso que voy a decir que sucedió ayer con uno de los descapados. Es un señor de entre unos 55 y 60 años que mientras le hacíamos preguntas, él se veía muy calmado y uno de los periodistas, específicamente el periodista Gregorio Rosario, le pregunta que si él era capaz de volver a montarse nueva vez en el teleférico y él sonriendo y le respondió, pero claro que sí, ¿por qué no? Bueno, gracias, gracias César. Muchas gracias César Rodríguez. Entonces, Eury, dabas una idea para concluir. Antes de concluir brevemente, quiero anunciar que el Gabinete de Salud convoca para las 8 y 30 de esta mañana, parece una emergencia, una rueda de prensa. Se trata de, a ver qué dice la convocatoria, 8 y 30, hoy lunes 24, rueda de prensa del Gabinete de Salud en el nuevo edificio Luis Eduardo Aibar, antiguo Morgan, en el pabellón materno infantil. Todo lo que tiene que ver con salud es importante, por eso le estamos avisando a los medios a través del sol de la mañana, Eury. Sí, quiero finalizar el comentario de lo que tiene que ver con lo del acto de ayer de Gilbert y finalizar mi comentario de hoy, dejando los últimos 2-3 minutos de mi intervención en la Fortaleza Osama, reiterando la significación del hecho de que saliéramos del Museo de la Resistencia, que es la institución donde está la historia de todo lo que ha sido la lucha del pueblo dominicano por su libertad y democracia, paráramos en la Fortaleza Osama, donde Gilbert estuvo preso y torturado durante casi 5 años, y cuando salió liberado, entonces se fue a Nicaragua, y luego entonces al Panteón. Entonces, los últimos minutos de mi intervención, que fue en la Fortaleza Osama, quiero dejarlo para los amigos y amigas del sol de la mañana y de todo el país. En esta ceremonia, este traslado es un acto de justicia y una relación real de lo que significa el gobierno dominicano. Gilbert es un vestíbulo y un ejemplo para todos los que amaban la patria. Gilbert es un silencio de patriotismo y defensa de la patria y de la dominicalidad, sin tregua y sin pedir nada. Cuando el ejército de Estados Unidos en 1916 manchó la soberanía nacional con esa infame intervención, allí estuvo Gilbert combatiendo. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en el puerto de San Pedro de Macorís el 10 de enero de 1917, Gilbert lo se enfrentó solo, con un sencillo revólver y con el corazón lleno de amor a la patria. En ese momento tenía solo 17 años. Cuando en el este del país se formó el movimiento patriótico para enfrentar esa intervención de 1916 y que han querido denostarlo, llamándolo como los gavilleros, ahí estuvo Gilbert, luchando en el campo de batalla como el que más lleno de amor por la patria. Cuando fue apresado por las tropas estadounidenses interventoras, torturado salvajemente y condenado a pena de muerte, un oficial se le acercó y le dijo que le iba a dar todo lo que quisiera incluido un cargo en el ejército que estaban formando en ese tiempo para que delatara y traicionara a sus amigos. Y Gilbert le dijo lo siguiente, hoy está bien, mi pastor Yanke, por mi cerebro nunca ha pasado la idea de ser colaborador de ustedes, sin importar la forma, y no ser nunca colaborador de buen enemigo de la patria, porque yo no soy un traidor. Gilbert fue maltratado y torturado salvajemente por los invasores estadounidenses en 1916. Se le hizo un juicio irregular y fue condenado a morir en la horca tres veces, porque el decreto decía es condenado a ser aburrido hasta que muera, muera, muera. Por gestiones del sacerdote Rafael Castellano, el cura párroco de Puerto Plata y su hermano José, se le cambió la pena por cadena de muerte. La pena de muerte por cadena perpetua. Fue confinado en una de las peores celdas de esta misma fortaleza Osama, que hoy lo recibe en condiciones muy diferentes. En las cercántulas de esa fortaleza, Gilbert estuvo preso, torturado y masacrado por un tiempo de cuatro años, ocho meses y veintiocho días. El 12 de noviembre de 1922 fue indultado y liberado, fruto del esfuerzo del padre Castellano y de su hermano José, que decía que era un héroe nacional y que no podía seguir siendo apresado. Al ser liberado y viendo que su pueblo todavía estaba intervenido por tropas extranjeras, encaminó su compromiso hacia Nicaragua. Se integró al ejército del general de hombres libres Augusto César Santino, en su lucha contra la intervención militar de Estados Unidos a Nicaragua en 1927, como muy bien ha narrado la señora embajadora. Cuando nuevamente en 1965 las tropas militares estadounidenses invalen por segunda vez y mancillan la soberanía nacional, ahí estuvo Gilbert, con el pueblo dominicano, junto con Camaño y las tropas constitucionalistas, defendiendo el honor y la dignidad nacional. En ese momento tenía 66 años y estaba enfermo, pero nada le impidió responder el llamado de la patria, igual que cuando tenía 17 años en 1917. Gregorio Urbano Gilbert tiene el honroso récord de ser el único patriota dominicano que ha enfrentado y luchado en contra de las dos intervenciones militares de los Estados Unidos en nuestra nación, la de 1916 y la de 1965. Gilbert es un verdadero ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Los jóvenes de hoy deben beber en las fuentes del ejemplo y la entrega de Gilbert, en su profundo amor a la patria, en su entrega por un ideal, sin pedir nada a cambio, en su honestidad, en su espíritu solidario internacional y en su firme defensa de la soberanía de todos los pueblos de América Latina y del mundo. Gilbert es un modelo y un referente para la juventud y para los líderes dominicanos de este tiempo. Con este acto de traslado de los retos de Gilbert al lugar donde siempre debieron estar, se hace justicia y se confirma lo que dice la Biblia en el Salmo 112.6 de que el gusto siempre será recordado. Gracias Gregorio Urbano Gilbert por tu ejemplo. Gracias Gregorio Urbano Gilbert por tus enseñanzas. Gracias Gregorio Urbano Gilbert por haber colocado tu sentir y tu orgullo dominicano en la cima de la historia. Gracias Gregorio Urbano Gilbert por ser héroe de los pueblos latinoamericanos. Al momento que iniciamos la caminata para depositar tus restos en el Panteón de la Patria, con profundo agradecimiento te decimos Gregorio Urbano Gilbert tu ejemplo y tu dignidad serán por siempre una luz eterna que guiará a todos los dominicanos y dominicanas en su búsqueda por alcanzar una sociedad más justa más humana y más solidaria. Que vivan por siempre el ejemplo y el legado de Gregorio Urbano Gilbert. Muchas gracias. 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 Gracias.